Nuestra siguiente entrevista de este día con Karina de Cucalón, qué gusto tenerte Karina, ¿cómo estás? Muy bien Verónica, muchas gracias. Bueno, qué bueno Karina, porque vamos a tratar a André de también un tema muy interesante y más común de lo que nos imaginamos, esto de volver con tu pareja después del divorcio, te separas, te divorcias y por ahí sigue todavía presente la llama del amor y resulta que vuelven a reencontrarse y a veces vuelven a casarse. Queda una llamita prendida doctor, es más común de lo que pensamos. Sí, realmente sí y es algo que puede sonar para muchas personas un poco chistoso, para otras personas puede sonar como absurdo, tropezar con la misma piedra, como decíamos en el momento. O cometer el error, el mismo error dos veces. Pero a veces hay que saber las circunstancias en que las personas se encuentran para tomar esta quizás muy buena decisión, quizás puede ser una mala decisión, realmente no sabemos. Porque también puede ser cuestión de costumbre doctor. Exactamente, puede ser, pero el ser humano es tan complejo y el amor nunca tenemos nada afirmado que nos garantice cómo va a ser una persona, cómo va a ser esta relación amorosa, especialmente dentro de un matrimonio. Pero para los hijos que han experimentado quizás un matrimonio muy doloroso, un divorcio muy doloroso, donde ha habido mucho dolor, mucha angustia, mucho maltrato, quizás para los hijos puede ser como algo duro, doloroso, ver que la madre o el padre vuelve a cometer el mismo error, quizás entre comillas, de volver a empezar. Bueno, pero así también puede ser que esos hijos estén también felices de que sus padres finalmente vuelvan a tener esta relación, porque sin duda prime el amor, ¿verdad? Exactamente, porque a veces para ciertos niños cuando están pasando por este proceso y ven que a los años sus padres se vuelven a reunir, es como su sueño hecho realidad. Pero hay que ver por qué es que se divorciaron para tener claro esta situación y por qué se están nuevamente reconciliando. Entonces hay que ver esa situación porque quizás a veces las personas se divorcian y no se vuelven a casar inmediatamente, no es que te divorcies en este año y el siguiente año te estás volviendo a casar. Y quizás también... Eso es como un tiempo. Claro, y en ese tiempo quizás también cada uno hizo su vida, también tuvo otras parejas, tuvo otras historias y quizás eso no puede afectar también este reencuentro, quizás por ejemplo uno de ellos tuvo otros hijos, eso no puede afectar en este reencuentro. Bueno, de los casos que yo conozco, yo voy a hablar por los casos que conozco, porque siempre digo en los libros, los libros hablan muchas cosas que son muy como muy idealistas, a veces no se enfocan en la realidad, sino en lo que el lector quiere escuchar o lo que el psicólogo, el que escribe quiere enseñar. Pero lo que yo conozco bajo mi experiencia, básicamente las personas que se han vuelto a casar, no han tenido una relación nueva, formal de matrimonio, sino que más bien, si han tenido otras relaciones que no realmente no fueron lo que ellos esperaban, no se complementaron y a partir de eso, dentro de esa situación, no podían reencajar o mantener la relación familiar con los hijos, con la vida social que tenían dentro de esta pareja de su primer matrimonio, comenzaron a sentirse como un poco excluidos, marginados de la situación y esa necesidad, ese darse cuenta que con esta nueva persona no era lo mismo y sentir ese amor y también ese apego, quizás digamos entre comillas apego, a esa situación que se vivió de una forma quizás linda, pero no con la persona que era su pareja, es lo que hace que extrañe y que la gente a veces se arrepiente, el hombre o la mujer se arrepiente. Sí, claro doctora, porque también a uno se da cuenta, a veces uno dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, de repente ya cuando empiecen a entablar otra relación, ve, tal vez esas cosas malas que veían ex pareja, dice, la de ahorita está peor, o sea, quieres volver a la anterior, quieres volver a esa anterior relación, a la relación que tenías cómodamente con tu hijo, tu familia. Hay que tener cuidado con esto que estamos diciendo, porque sí sucede, pero a veces es como la aspiración, el ideal de cada mujer, cuando se divorcia o es terminada, ella espera que el marido recapacite y diga, ay, ya te vas a encontrar con esta mujer que te va a hacer la vida imposible, vas a poder entender que como yo ninguna, entonces no siempre hay esa situación, por eso tenemos que estar como con muchas pinzas hablando de este tema, porque no necesariamente vas a tener la dicha o la gracia de que tu hombre o tu marido, tu expareja, regrese contigo a decir, estoy arrepentido, me di cuenta que tú eres la mujer de mi vida, perdóname, quiero volver a empezar, no siempre se da esa situación, entonces por eso tenemos que trabajar ese tema muy claramente. Además, que ya tuvimos la oportunidad de compartir con esa persona, sabemos que es un ser humano como todos y que tiene efectos y que tiene virtudes y sabemos también a lo que nos metemos, y hay historias y historias, yo voy a compartir una rapidísima de una señora, se casa con su esposo, ella no pudo tener hijos, se divorcian, ella permitió que él vaya a conocer a otra persona para tener hijos, porque ella no podía dárselos, él tuvo su familia, tuvo hijos, pero definitivamente como tú mencionabas, había un lazo más allá de ese amor que uno no puede ver, pero que lo puede sentir y decidió dejar su matrimonio, su segundo matrimonio y volver nuevamente a una edad muy madura de 50 años con su primera esposa, o sea, realmente... Bueno, pero el libro también por un lado, porque vuelve con su esposa que es la que ama, pero también ya tiene sus hijos, ¿no? Claro. Pudo ser padre, que me imagino que también lo quería. Pero quizás, Pari, llega un momento en que dices, bueno, la vida es una sola y tengo que permitirme ser feliz con la persona que yo quiero. Claro, es una cuestión más de madurez, para las personas que nos están viendo, volver a empezar o volver a casarse con tu ex, es básicamente una cuestión de madurez, cuando tú ves que ya esta persona también ha cambiado, es una persona más sensata, es una persona que está más clara en la vida, en la que quiere, en la que ya realmente quiere enfocarse en su casa, en su hogar, con su mujer, con sus hijos. Bueno, pero a veces también hace falta esa ruptura, para que se dé cuenta de lo que tenía. Sí, a veces hace falta esa ruptura, pero he escuchado en mi consulta muchas mujeres que me dicen, licenciada, se lo puse en bandeja de plata a la otra mujer, se lo puse en bandeja de plata a la otra mujer, y le dije, ándate para que experimentes, busques. Vamos a ser parte de dos, vamos a ser parte de dos, porque realmente lo perdí, me dicen, realmente lo perdí. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, con eso que están escuchando, porque no todas las mujeres tienen la gracia, o el bien de decir, mi pareja regresó, me volví a casar, y ahora realmente estamos felices, y teniendo una vida extraña. Claro, Kari, muchísimas gracias, muchísimas gracias como siempre a estos temas, súper, pero cantantes, emocionantes, importantes. Vamos a hacer una parte de dos. Horas y horas, pero ya sabes, Kari, que tendremos una parte de dos de esto.